En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra charla anterior, hemos comentado a manera de diagnóstico, algunas de las principales dificultades, o más frecuentes dificultades, en materia de afectividad, vida emocional, y castidad. Ese diagnóstico, yo creo que nos afecta a todos. Es muy difícil decir, estoy emocionalmente perfecto. Eso se parece a los ojos perfectos, de Balaam. Tenemos, todos tenemos, limitaciones, dificultades, incoherencias. El equilibrio perfecto es muy difícil, uno tiende a irse en un sentido o en otro. Muy fácilmente. Muy fácilmente. A veces, por miedo al pecado, caemos en el pecado contrario. Por miedo a un pecado, caemos en el pecado contrario. Por ejemplo, tenemos temor de que haya exceso de apegos. Entonces, queremos meter el corazón en la nevera, en el refrigerador. Que no se sienta nada, que nadie hable con nadie. Si dos hermanas ya hablaron tres veces, ¡Mmm, peligroso! Hay algo ahí, cuidado con eso. Entonces, nos vamos al otro extremo. Entonces, vemos peligro en todo, vemos apego en todo. Y es muy chistosa. La historia de la humanidad y la historia de la iglesia son muy chistosas, porque casi siempre seguimos la ley del péndulo. Entonces, a veces, una persona que ha tenido un maestro súper estricto, entonces se va al otro extremo, al otro extremo. No, hay que dejarlos, hay que dejarlos, hay que dejarlos. Y resulta que ya los novicios con esposa, con hijos, pero hay que dejarlos. Por supuesto, es absurdo. Entonces, de ese libertinaje, ya la siguiente generación dice, No, señor, hay que ser estrictos. Pero no tan estrictos, hay que soltarlos. No, sí, hay que amarrarlos, hay que soltarlos. Y en eso nos pasamos la vida. Entre extremos. Entre extremos. Es difícil encontrar el equilibrio, pero lo que hay verdaderamente cierto es que no lo vamos a encontrar si no lo buscamos. El equilibrio es difícil. Uno se va para un extremo, para otro fácilmente. Fácilmente. A veces, demasiada confiancita. A veces, excesiva distancia. A veces, una frialdad que es falsa. A veces, una calidez que es ambigua. Y en esa se la pasa uno. Por eso, creo que es bien importante que en esta materia todos nos declaremos caminantes. Vamos avanzando. ¿Y cuáles son los escalones o cuáles son las etapas de ese caminar? Para eso sirve el diagrama que tenemos aquí. No se asusten por esas letras. Ya vamos a irlas explicando. Bueno, la razón por la que he puesto solo las letras es porque las palabras completas hubieran congestionado mucho la imagen. Pero usted, seguramente en sus apuntes, sí puede escribir las palabras completas. Usted se da cuenta que hemos puesto 12. Los números del 1 al 12 en la disposición usual del reloj. Es a propósito. A propósito para recordar que así como el reloj empieza otra vez su camino cada 12 horas, el reloj típico, así también en este camino uno tiene que dar muchas vueltas y volver una y otra vez a lo mismo. Es decir, volver a empezar deseablemente en un nivel un poquito más alto. Es decir, uno va avanzando. ¿Y cuáles son esas 12 etapas o esas 12 recomendaciones? Las letras están unas adentro y otras afuera del reloj indicando que se necesitan tanto el dominio interior como un cierto control de las circunstancias. O sea, no podemos crecer en la estabilidad emocional y en una vida afectiva sana si no trabajamos adentro en nosotros mismos. Pero también hay que trabajar afuera en lo que uno ve, en lo que uno oye, en lo que uno cuenta. Todo eso se necesita. Es decir, todo eso es importante. Lo de adentro y lo de afuera. Entonces, eso es lo que intentan recordar. Esas letras. Ustedes pueden ver que hay letras que están adentro, son seis. Y hay otras letras que están afuera que también son seis. Son para recordarnos eso. Que la castidad siempre requiere trabajo adentro. Eso significa en la memoria, en la imaginación, en el dominio de uno mismo, en aprender a ser dueño de sí mismo, según dice Gálatas capítulo quinto. Pero la castidad también requiere trabajo exterior. Yo no voy a poder controlar la castidad. No voy a poder crecer en la castidad. Es la palabra propia. Porque este no es un asunto de simple control. Yo no voy a crecer en la castidad si no tengo cierto cuidado de las circunstancias exteriores. Difícil controlar esa parte exterior, pero es necesario. Así, por ejemplo, si estoy viendo lo que no conviene, si estoy oyendo lo que no conviene, si estoy teniendo el comportamiento con otras personas que no conviene, pues eso va a repercutir también adentro. Entonces, la castidad es adentro y afuera. Supone un cierto control interior y supone también un cierto control exterior. Lo importante es que no sea un control despótico, que no sea una cosa impuesta, sino que siguiendo las palabras de Santo Tomás de Aquino, podemos decir que se haga como gobierno sobre ciudadanos libres. Esa es la comparación que hace Santo Tomás. La primera letra, la del número 12, es decir, en lo alto de ese reloj, que lo único que tiene importante ese reloj es que le ayuda a uno a recordar. No le dé tampoco tanto significado. Es simplemente un modo mnemotécnico para ayudar a recordar el tema. Quizás puede servir también como para hacer una especie de afiche o cartelera que sirva para el tema. Aparece la letra H, la letra H de la humildad. Por supuesto, de lo que estamos hablando es de la recuperación, después del diagnóstico. Y el primer paso en nuestra vida afectiva, el primer paso en recuperar la estabilidad afectiva, emocional, y avanzar en la castidad, es la humildad. Es la humildad. Hay una frase que me fascina. La castidad es la humildad del cuerpo y la humildad es la castidad del alma. ¡Qué hermosura de pensamiento! ¿Cómo vincula esas dos virtudes? Se la repito. La castidad es la humildad del cuerpo y la humildad es la castidad del alma. ¡Hermoso! San Agustín escribió un tratado sobre la castidad, que se llama de virginitate, sobre la virginidad. Y en ese tratado, casi una tercera parte de lo único que habla es humildad, humildad y humildad. Es casi imposible guardar verdadera castidad si falta la humildad. La humildad ha sido llamada la guardiana, la nodriza, la madrina, la protectora de la castidad. La humildad ha sido llamada el vestido, la armadura, la tierra firme, el manantial de la castidad. Indudablemente la humildad es indispensable, entre otras razones, por lo que nos dice hermosamente, lo que nos dice Santa Teresa de Jesús, la humildad es la verdad. Y lo primero que necesitamos en materia de castidad es encontrarnos con nuestra verdad. Entonces la humildad es indispensable. La humildad también hace que uno no se ponga en riesgos inútiles. La persona soberbia siempre está al borde, al borde de cometer graves errores, porque la persona soberbia se cree más fuerte de lo que es. Entonces se somete a peligros que no debería. La persona soberbia toma como único criterio su pensamiento. Quizás se está llevando una vida escandalosa. Quizás la amistad que tiene con un hombre o con una mujer sirve para habladurías, pero como esta es una persona soberbia, únicamente oye su propia cabeza. y por eso se va hundiendo y hundiendo cada vez más en el fango. Hay una frase que nunca se me olvida de un historiador refiriéndose a este famoso hereje, Nestorio. Nestorio, aquel que decía que uno era el hijo de Dios y otro era el hijo de María. Nestorio, que fue patriarca de Constantinopla, tenía esta característica. Él solo leía los libros que él mismo escribía. Entonces, claro, eso es propio del soberbio, solo se oye a sí mismo. Necesita tener la razón en todo. Quiere imponer su criterio. Él es el único o ella es la única que sabe. Aquí nadie más sabe. Una persona así forzosamente se equivocará en mucho, mucho, mucho. Así que hay que tener grave cuidado, grave cuidado con el tema de la soberbia. Y hay otra razón por la que la soberbia es enemiga de la castidad. Y es que la soberbia nos acostumbra a darle tributo al propio yo. Y el que le da tributo al yo también quiere complacerlo. Y por eso no es extraño que la persona soberbia quiera placeres, quiera comodidad, y dentro de toda esa comodidad y placer, muy fácilmente va a llegar el placer sensual también. Así que es absolutamente clave la humildad. La humildad es el principio. En segundo lugar, ahí nos pasamos a la letra D. La letra D es la letra del diálogo. Es muy difícil cultivar uno la castidad solo en absoluta soledad, o sea, sin abrir el corazón a otras personas. Concretamente, sin abrir el corazón a los formadores o a los buenos psicólogos o a los buenos sacerdotes. Es muy difícil. ¿Por qué? Es muy difícil por dos razones. Primero, porque si hemos pecado, pues necesitamos de la gracia sacramental y ahí se necesita el sacerdote. Pero aunque no hubiera pecado, recuerde que la castidad es como un botón que tiene que ajustarse en la medida precisa. Porque uno fácilmente se va a los extremos. Y es muy difícil ser uno consejero de la propia causa en eso. Fácilmente uno se está yendo a un extremo. El que no consulta con nadie de nuevo está como en la situación del soberbio. Yo por eso realmente felicito a mi provincia dominicana de Colombia que desde hace muchos años ha tenido siempre la idea de que todo formador debe tener un acompañante por lo menos. Alguien que esté muy cerca en la misma tarea. ¿Por qué? Porque han aprendido mis hermanos dominicos de Colombia y creo que ha habido buenos frutos en ese sentido que cuando se deja un maestro solo fácilmente tiene únicamente su criterio y entonces en su criterio las ideas que se le metan ya no se le salen de la cabecita. Y ese sí es un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque como veremos cuando estudiemos el tema del prejuicio que lo vamos a estudiar con cierto detalle el tema de los prejuicios de las cosas más difíciles en esta tierra es salir uno de una idea que a uno se le metió. Es muy difícil. Después de que usted tiene la idea de que esta hermanita no, esta es como vanidosa. Desde el día en el que usted le puso la etiqueta vanidosa ya usted la ve a través de esa lente. Ahí va entrando la hermana vanidosa se va a sentar la vanidosa se sentará vanidosamente por supuesto porque como es vanidosa ¿Quién sabe en qué andará la vanidosa? Entonces a uno le cuesta mucho trabajo salir de las ideas de uno por eso no se puede cultivar la castidad sin diálogo porque en el diálogo es donde uno aprende a contrastar cosas un buen formador debe siempre tener diálogo siempre porque en el diálogo es donde puede decir oye a mí me parece que la hermana que la hermana fulana yo no sé yo la veo siempre como tan vanidosa y entonces la otra la compañera en el camino de la formación nosotros llamamos a esa persona socio yo por ejemplo fui socio del maestro de novicios esa fue una experiencia muy bonita empezó el grupo de novicios al primer mes se fue uno al segundo mes se fue otro al tercer mes se fue otro como al quinto mes me sacaron a mí ya no se salió nadie más pero el hecho es que yo fui yo fui socio aquí donde me ve yo fui socio del maestro de novicios estuve ayudando en la formación una experiencia que realmente me sirvió mucho entonces ¿qué pasa? que la maestra voy a utilizar la palabra que utilizamos en Colombia que es la de socia aquí se utilizará si se ha utilizado se utilizará otra no sé entonces la maestra habla con la socia y dice oye no te parece yo veo como muy vanidosa esa hermana y entonces la socia le dice no ella no es vanidosa lo que pasa es que ella es bonita y usted es fea ¿ves? entonces ya ya oyó otra opinión ¿ve? ya oyó y eso es muy importante oír otra opinión para la formación de la castidad pero claro el diálogo al que aquí nos referimos no es tanto cuando uno habla de otras personas sino el estudio de la propia situación y uno necesita eso fíjese como muchas personas necesitan poder contar cosas que le sucedieron cuando yo era niño me pasó esto cuando yo era niña sucedió esto esto me ha marcado nunca he podido hablar de esto prueba que uno necesita desahogo necesita diálogo diálogo y por supuesto un buen superior un buen maestro tiene que ser una persona que inspira y facilita la confianza y el diálogo porque si no la pobre gente que está en formación oprimida por sus fantasmas del pasado por las cosas que le sucedieron si no puede hablar eso acaba mal eso acaba mal entonces es muy importante el tema del diálogo y en el tema del diálogo uno aprende a situar las cosas como en otra perspectiva yo se los digo por el sacramento de la confesión como para la mayoría de nosotros lo que más vergüenza nos da es lo que tiene que ver con el cuerpo y el sexo sobre todo los errores que uno haya cometido con su cuerpo esa es una cosa muy vergonzosa eso es muy difícil hablar de eso y es donde uno se siente más humillado y más sucio entonces ¿qué pasa? que a veces uno confunde el grado de vergüenza con el grado de gravedad entonces uno cree que si una cosa es más vergonzosa entonces es más grave simplemente porque es más vergonzosa ¿ve? entonces para eso uno necesita un buen diálogo con un buen psicólogo que sea católico que sea formado y que aprecie la vida religiosa que esos son difíciles de encontrar o si no con un buen sacerdote que no sea ni demasiado estricto porque hay unos que son demasiado estrictos y entonces de una vez mandan a la persona al infierno así así no puede ser así no puede ser es que yo una vez tuve no sé cómo decirle padre hable ahora o calle para siempre padre lo que sucede es que tuve un mal pensamiento eso fue lo que sucedió usted se da cuenta de lo que está haciendo se da cuenta de lo que está haciendo con su vocación usted cree que puede traicionar a Cristo impunemente o que entonces que logra con ese lenguaje que logra con eso empeorar la situación de la persona por eso el Papa Francisco dice el confesionario no puede ser una sala de tortura claro que a veces yo quisiera que el Papa también hablara del otro extremo porque también hay unos padrecitos que son demasiado laxos pensemos en el caso de una religiosa siempre pienso en la religiosa en clave de aquella carta esposa de Cristo una religiosa de que vive afectivamente ante todo del amor es que todos vivimos de ahí y cual es el primer amor del que vive la religiosa del amor con Cristo del amor de Cristo del amor hacia Cristo y en donde se desarrolla ese lenguaje ese coloque esa cercanía esa dulce familiaridad con el amado en la oración entonces ahí van tres palabras humildad diálogo oración luego encontramos la letra P que la he puesto así bien al comienzo de ese reloj que indica la letra P la letra P indica la paciencia las verdaderas victorias en materia de afectividad y de castidad no suelen ser instantáneas requieren paciencia y mire mire una cosa a veces uno tiene más paciencia con los amigos o con las amigas que con uno mismo nos cuesta a todos mucho trabajo tener paciencia con nosotros mismos pero la paciencia es indispensable la paciencia que es la misma acompañante que en el camino de la oración quien podrá decir hice un curso de oración de una semana y ahora soy un gran orante es el trabajo de toda una vida y a veces y a veces parece que toda una vida se queda corta eso es lo propio eso es lo propio de la paciencia hacernos entender que este es un trabajo entonces algunas personas sobre todo cuando están empezando su vida consagrada pueden sentir bueno pero como así que ya llevo tantos meses o tantos años y todavía con esos malos pensamientos en primer lugar lo que siempre nos han explicado una cosa es sentir y otra cosa es consentir entonces que llegue un pensamiento obsceno vulgar impuro todavía no es pecado pecado es quedarse en ese pensamiento cultivarlo fortalecerlo disfrutarlo ahí es donde si realmente se consuma el pecado y seguramente que si se comete el error de acariciar ese pensamiento y de fortalecerlo ese pensamiento va a llevar después a palabras a obras acciones que van a ser sucias entonces hay que distinguir muy bien entre sentir y consentir que llegue un pensamiento y que uno lo deseche pues eso no no es pecado en sí entonces es la primera aclaración y la segunda aclaración es lo que hemos dicho aquí de la paciencia hay que tener una dosis de paciencia también para llegar a superar muchas cosas además recuerde que aquí estamos hablando de castidad en clave de afectividad y cuando hablamos en clave de afectividad que es lo que estamos diciendo que no nos referimos únicamente a temas sexuales sino que esto también tiene que ver por ejemplo con la tristeza también tiene que ver con el disgusto también tiene que ver con el dolor con las heridas emocionales a veces a veces uno está herido uno está herido por algo que le hicieron por una traición de la que uno fue víctima por un maltrato y entonces el corazón no funciona como esos interruptores ese interruptor oprime uno se apagó se acabó el problema no así no es el corazón el corazón no funciona como un interruptor y uno tiene que aprender a educar el corazón poco a poco esto también vale para nuestros formadores me perdonarán que hable así con tanta franqueza pero por supuesto la presencia de las novicias y postulantes obliga a hacer esas referencias es muy importante esa parte de paciencia porque como le dijo el señor a Santa Catalina el alma primero es imperfecta y luego perfecta eso quiere decir que una parte importante de la formación está en que uno no pretende suprimir todas las imperfecciones de una vez imagínese un maestro que le llega a su grupo por ejemplo de postulantes y entonces recibe al grupo de postulantes los mira y al otro día le tiene una lista bueno Juan Andrés estas son las 38 cosas que usted tiene que cambiar con respecto a usted Ricardo 41 cosas alcancé a contar y usted no haga esa cara a Carlos que usted le esperan 29 cosas todas graves las cambia para mañana así no funciona el corazón el corazón no funciona así y hay que saber esto yo predico mucho con mucha frecuencia creo que me vuelvo cansón me vuelvo repetitivo en la necesidad de las oraciones de entrega oraciones de entrega hay que entregarle las cosas a Dios y otra vez me viene el recuerdo de como mi profesora me humillaba yo me acuerdo esa profesora que me humillaba es más una vez me humilló tanto que me oriné en los pantalones y yo me acuerdo yo orinado en mis pantalones y se burlaban de mi los niños cuando sucedió eso hace 62 años hay que hacer oraciones de entrega entregar una y otra vez al Señor lo mismo con los recuerdos si uno ha cometido que yo pienso que muchos hemos cometido esa mala esa mala idea hemos cometido ese pecado de ver lo que uno no tenía que haber visto son errores que uno comete entonces claro después esas cosas esas imágenes esos recuerdos seguramente le persiguen eso es así y vuelven esas imágenes o piense usted una persona que tuvo su pareja tuvo su novio o su novia y entonces realmente esa relación era un taller proactivo de educación sexual semanal entonces todas esas escenas todos esos recuerdos quedan ahí metidos en la cabeza de la persona esa persona no puede esperar que todo eso salga de un momento para otro se necesita todo un periodo que se llama de desactivación fíjense que ese es un concepto nuevo para mí pero se lo comparto la sanación de los recuerdos no empieza por el olvido sino por la desactivación ¿qué es la desactivación? la capacidad de tratar un recuerdo sin que tenga poder sobre mí lo primero que uno le tiene que pedir a Dios no es que se le olviden las cosas porque las cosas que uno olvida en realidad no las está olvidando las está enterrando las está reprimiendo y las cosas que uno reprime luego salen otra vez luego vuelven y salen y salen a veces con más fuerza entonces reprimir tratar de olvidar tratar de hacer de cuenta que no existieron las malas experiencias que uno tuvo mala idea así no es entonces uno tiene que pedirle a mi Dios es que le quite poder a los recuerdos eso es lo que llamamos desactivación ¿qué es desactivación? desactivación es que yo me acuerdo de la profesora que me humilló me acuerdo de ella pero ya ese recuerdo no despierta en mí esa sensación esa mezcla de miedo rabia venganza es que si yo la encontrara pero claro ya está enterrada hace 28 años entonces ya queda muy difícil ya la cosa es demasiado macabra desenterrar la profesora no haga eso entonces dese cuenta que uno lo que necesita es esta desactivación y por ahí es donde empieza ojo la sanación de recuerdos la sanación de impurezas la sanación de tristeza la sanación de resentimientos no empieza por el olvido no Dios no le quita a uno muchas veces no le quita a uno el recuerdo pero lo desactiva lo desactiva eso sucede incluso con los temas de pornografía ay pero como puede pasar eso si son imágenes sucias obscenas como puede ser que uno recuerde eso y no peque sabe que pasa que es que en realidad la gran victoria sobre la pornografía es recordar que esos son seres humanos esos son seres humanos entonces cuando se instala en el corazón con una fuerza que viene del espíritu santo la certeza de que esos son seres humanos aunque le llegue a uno a la cabeza alguna cosa puerca esa certeza de que se trata de seres humanos hace que no surja el deseo hace que no surja la impureza entonces se produce la desactivación y la desactivación que es ya eso no tiene poder sobre mi ya no tiene poder y si ya no tiene poder sobre mi ya ahí si se va desolviendo suavemente en la bruma ya no me hace daño es el mismo propósito para una imagen pornográfica que el mismo propósito que para un mal recuerdo de una persona que me humilló que el mismo propósito o lo mismo que uno necesita con la persona que fue agresiva con uno es lo mismo siempre lo mismo siempre se necesita esta desactivación que es la capacidad que le va dando a uno Dios poco a poco la capacidad de ir a esas experiencias sin que ya tengan poder ya no tiene poder sobre mi y como puede usted recordar eso ya no tiene poder sobre mi no tiene poder y cuando uno conoce lo que esto es en el corazón uno aprende también a ser más misericordioso con las otras personas bueno avancemos esto va muy lento este reloj no está moviendo el reloj pasemos al cuatro número cuatro del reloj ustedes notan que la A está ahí para adentro es la autocrítica pero la autocrítica tiene que venir después del doce el uno el dos y el tres ¿si? o sea esto tiene un orden primero humildad después diálogo después oración después paciencia 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 que también es cariñito cariño contigo misma tente paciencia poco a poco ahí vas ahí vas las personas que son demasiado estrictas con ellas mismas normalmente también se vuelven así estrictas con los demás ¿no? entonces siente calor y se pone brava y yo ¿por qué sudo? pues hombre es que es como natural que si hay demasiado calor uno sude no yo no debería sudar a esta hora la persona demasiado estricta luego se vuelve así intransigente impositiva con los demás las personas que han aprendido a tener una dosis razonable de comprensión y misericordia con sus propios procesos aprenden también a ver en los demás procesos esta es una de las insistencias del Papa Francisco por eso él insiste mucho en la palabra camino hay que caminar porque las cosas no se van a dar inmediatamente hay una frase suya que no la podemos explicar ahora pero que va en esa misma línea él dice el tiempo es superior al espacio en vez de tratar de asegurar espacios limpios inmaculados por ejemplo voy a tener vamos a tener un estudiantado perfecto limpio vamos a tener un noviciado sin mancha aquí todo funciona vamos a tener un postulantado sin ningún error eso se llama tratar de asegurar espacios el Papa Francisco dice no es buena idea porque cuando uno intenta asegurar el postulantado sin ningún error el noviciado inmaculado el estudiantado sin problemas uno lo que hace es mandar a la gente a la hipocresía porque los seres humanos no van a resultar perfectos por más que usted sea usted podría ser santa Inés de Montepulciano usted podría ser santa Catalina de Siena pero usted no va a sacar gente perfecta en un año no la va a sacar entonces eso de tratar de tener los espacios inmaculados a veces lo que hace es agubiar a las personas y termina es produciendo en las personas hipocresía entonces se acostumbran es actuar a escondidas uno tiene que entender los procesos de las personas el Papa Francisco dice el tiempo superior al espacio que significa no se obsesione tanto por tener espacios perfectos obsesiónese más bien o mejor enamórese de la idea de hacer camino con los demás que lindo ese pensamiento hay que saber aplicarlo por supuesto pero es muy lindo luego luego de que se ha hecho ese proceso uno tiene que tener autocrítica autocrítica que es autocrítica es que uno no puede ser o sea uno tiene que ser paciente pero no puede ser cómplice de sí mismo acuérdese el celular que solo tiene la letra C el calanchín el cómplice el que más era el compinche el compinche el compadre uno no puede ser cómplice de uno mismo hay que tener una dosis de autocrítica eso se necesita autocrítica y darse cuenta que le falta mucho por mejorar sin autocrítica ahí se para el reloj sin autocrítica uno dice no, eso somos así que ese es uno de los problemas de las enseñanzas que a veces da este monje Anselm Green que él a veces le habla a veces habla en sus libros en una tónica como de que uno se acostumbre y usa la expresión que uno se acostumbre a convivir con sus demonios y convivir con los demonios que es un poco como decir bueno pero ya yo soy así pero al fin y al cabo no le hago mal a nadie no, no, no una dosis de autocrítica yo soy llamado a una vida mejor claro tengo que tener paciencia y cariño conmigo mismo pero soy llamado a una vida mejor avancemos la D hay que tomar decisiones la letra D que está aquí en el número 5 hay que tomar decisiones hay ciertas cosas que sencillamente no son me parece que en este retiro porque últimamente he tenido muchos retiros y a veces en el mismo salón pero me parece que fue en este retiro donde hablamos de la historia de esa mujer que había tenido una infidelidad por allá con un amigo de la familia y entonces seguía recibiendo los mensajes los mensajes no, hay cosas que hay que tomar una decisión hay cosas en las que hay que tomar una decisión eso es así no todas las relaciones deben permanecer así de claro así de claro como se oye pero es que si yo yo era la directora espiritual bueno yo hacía varias cosas yo era novia amante cuasi esposa directora espiritual evangelizadora apóstol cumplía todas las funciones con ese hombre yo he conocido unas historias tan tristes de muchachas de grupos católicos juveniles que entonces bueno pues tienen ahí su novio y la relación empezó muy bonita ella hablando de Cristo pero ahí se cumple lo que me decía un cura viejo en Colombia a veces empiezan creo en Dios Padre pero terminan en la resurrección de la carne entonces hay cosas que hay que terminar me acuerdo una muchacha que tenía una relación pero tan sucia y tan enfermiza una muchacha de muy buen hogar uno no se entiende esas cosas muy buen hogar muy católico y ella con una formación muy buena pero resultó metida por ahí con un greñudo un tipo con una cara de peligroso le aseguro que usted lo ve pasando por la calle y usted se va a la otra vereda tipo tan peligroso como mal encarado vicioso dominante y entonces que sentía ella pero y si el Señor me lo ha puesto para que yo lo evangelice hay cosas que hay que cortar entonces tocaba recordarle a esta señorita mire además de usted a veces en Colombia utilizamos la expresión su merced una expresión así muy respetuosa además de su merced además de usted Dios tiene mucha gente mucha mucha gente para evangelizar a ese hombre pero es que si yo lo suelto y él se condena hay decisiones que hay que tomar hay decisiones recuerde usted que hay amistades no todas así no hay el ingrediente sexual hay amistades que no convienen si usted examina suena el teléfono es la hermana ¿cómo era el nombre de la hermana? hipoplasia llama aparece ahí hipoplasia ring 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 es hipoplasia y ya usted sabe que hipoplasia solo la llama a usted para murmurar solo para eso siempre tiene el apellido de ella es hipoplasia chisme fresco y entonces ella yo nunca les había dicho el apellido de hipoplasia siempre decía hipoplasia pero no daba el apellido ya lo saben hipoplasia chisme fresco entonces ahí está hipoplasia con el chisme ¿si sabe la última? ¿si sabe la última? así al estilo chavo del ocho fíjate 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 ¿si sabe la última? y usted que se da cuenta que eso es pecado usted ya hizo un retiro espiritual usted ya se ha confesado muchas veces de murmurar y de murmurar pero usted sabe que está llamando hipoplasia y usted la deja timbrar tres veces a ver si deja llamar pero ella insiste y vuelve y llama otra vez y usted entonces le contesta ¿si sabe la última? imagínese con lo que salieron ahora chisme fresco hay un momento en el que eso hay que pararlo ¿qué significa eso? bloquear a hipoplasia pues si es hermana de comunidad seguramente no pero una decisión es hablarle claro y decirle mira yo he observado que casi siempre que nosotras hablamos por no decir siempre que usted me llama casi siempre que nosotras hablamos terminamos murmurando yo ya me siento mal con eso yo me siento mal con eso de verdad claro lo más probable es que hipoplasia tome represalias yo pensé que podía desahogarme contigo yo pensé que podía tenerte confianza nunca pensé que te vendieras al otro bando porque todas estas personas murmuronas siempre miran la vida en términos de bandos ¿no? nosotros contra ellos ellos contra nosotros quiere decir que si no quieres oírme mis chismes frescos te vendiste vete vete entonces vete vete ya sé que te vendiste vete vete entonces hipoplasia se pone agresiva pero usted se acuerda de una palabra que estaba escrita ahí ¿cuál era esa palabra que aparecía por ahí dentro de las patologías? la manipulación entonces la hipoplasia toma esa actitud digna yo pensé que podías confiar en ti pensé que había madurez y había confianza entre nosotras pero ok ok tú has escogido eso quédate quédate allá conviértela entonces en otra del bando vete lejos de mí yo sufriré en silencio solo te digo una cosa solo te digo una cosa el día que yo me muera no vayas por allá manipuladora la hipoplasia manipuladora pero hay que tomar decisiones hay decisiones que hay que tomar no hay nada que hacer hay que reorganizar la R hay que reorganizar cosas en la vida a veces un simple reorganizar un horario ayuda me acuerdo tanto un buen confesor del Opus Dei que le ayudó a un amigo mío tenía un problema de de pornografía básicamente pornografía por internet y el padre este muchos de esos del Opus Dei son buenos confesores y el padre este se pone a examinar con él y le dice usted se ha dado cuenta que casi siempre eso le sucede en estas circunstancias usted se da cuenta que usted en su horario cuando usted está cansado cuando usted está tenso cuando usted está solo ahí es cuando usted se mete en esa computadora y casi siempre termina viendo lo que no le conviene y le dijo el muchacho yo lo sé pues porque el muchacho me comentó y le dice el muchacho si yo me he dado cuenta de eso le dice el padre haga una cosa fíjese que solo es una pequeña reorganización la próxima vez que usted se sienta tenso solo cansado o sea que usted ve que ya se está haciendo como el ambiente para volver a caer en lo mismo cambie cambie por ejemplo usted hace rato está con la idea de que necesita ir a un gimnasio y que necesita mejorar su salud y su físico haga una cosa esa hora que es tan difícil para usted esa hora hacia el final del día que usted sale de su trabajo vaya más bien a un gimnasio haga ejercicio eso le mejora su estado de ánimo y le saca esas ideas de la cabeza inmediatamente la vida de este hombre mejoró o sea que la reorganización también es importante cuando uno tiene malos hábitos tiene que cambiar cosas para que se produzcan resultados hay algo que les dicen a los alcohólicos en esa asociación que se llama Alcohólicos Anónimos les dicen algo que va en esta línea si nada cambia nada cambia hay que descubrimiento ese ¿no? pero es eso otra manera de decirlo las mismas causas producen los mismos efectos si tú quieres salir de una mala costumbre si tú quieres salir de un mal hábito tienes que cambiar tu horario tienes que reorganizarte de alguna manera eso es muy importante la letra 7 tiene una M esa letra M es la letra M de las metas parciales este es un consejo que era Santo Tomás de Aquino ¿en qué consiste? en que a medida que vamos avanzando con el favor de Dios hay que cultivar un espíritu de agradecimiento y un espíritu de felicitación yo no sé que entiendan ustedes de esto porque eso suena como demasiado cariño para uno mismo pero es que así dice Santo Tomás cuando habla de la lucha contra la tristeza que es uno de los ambientes en que se desarrolla más la impureza Santo Tomás dice que para luchar contra la tristeza uno tiene que aprender a darse regalitos darse como cierto estímulo como felicitarse como un pequeño premio y eso es muy bonito eso es muy bonito por ejemplo usted se da cuenta que va saliendo de un resentimiento que va saliendo de una impureza que va saliendo de una relación mala entonces después de que usted lleva un tiempo de avance usted dice voy a ofrecer esta Eucaristía en agradecimiento por eso y después por ahí derechito hay un lugar donde ofrecen unos hermosos picarones entonces usted se come su picarón porque ese es su pequeño premio ese es el pequeño regalo que usted se da o sea no temamos querernos en el buen sentido de la palabra a alguien le puede parecer extraño un consejo tan infantil como este que estoy diciendo pero yo le digo una cosa cuando usted está educando a una persona por ejemplo a un niño no es verdad que usted lo estimula no es verdad que usted lo anima cuántas materias perdiste en el primer corte o en la primera evaluación o primer trimestre según sea en cada lugar cuántas materias perdiste el niño todo avergonzado cinco bueno vamos a trabajar siguiente corte cuántas materias perdiste solo dos bueno ya hay un avance siguiente corte hoy no perdí ni uno eso hay que festejarlo le dice usted que quieres para festejar y entonces dice el niño quiero una pizza por ejemplo por ejemplo pues vamos te has ganado tu pizza así como tratamos a los amigos tenemos que aprender a ser amigos de nosotros tenemos que aprender a darle gracias a Dios y tenemos que aprender a felicitarnos y esas son lo que se llaman las metas parciales esas son las metas parciales que son importantes en ciclismo existe una cosa que se llaman las metas volantes cuando van en una etapa larguísima entonces tienen unas metas que son metas parciales no unas metas parciales son metas metas volantes y esas son muy importantes metas volantes luego sigue otra letra M que se encuentra en el número 8 esa otra letra M si estoy bien si no ahí está esa otra letra M nos está recordando la actitud de misericordia la misericordia así como nos gozamos en nuestras metas parciales tener una actitud de misericordia por favor evitar todo lenguaje de descalificación ¿sabes por qué? porque la falta de misericordia es el trampolín para que se encumbre otra vez la soberbia ay la misericordia es indispensable en esto la misericordia es tan tan necesaria llegar verdaderamente a la misericordia de eso pues hemos hablado bastante luego tenemos la S la S de la serenidad la serenidad de nuestro Padre Santo Domingo se habla de la ecuanimidad como ese equilibrio la serenidad la ecuanimidad el equilibrio equilibrio que consiste en que en este caso consiste en que no te consideres ya vencedor pero tampoco te consideres un desastre ecuanimidad serenidad una actitud sapiencial los extremos extremos anímicos no son buen consejo no son buen ambiente para este crecimiento que necesitamos no es bueno realmente no es bueno entonces hay que cultivar la serenidad luego sigue la letra C que es la letra de la caridad caridad para con todos la C aprender a querer aprender a tener un detalle Jesús nos dice si amas solo a los que te aman que mérito tienes parece increíble pero cultivar la caridad hace que se abran en tu corazón surcos por los que circula con mayor facilidad del espíritu de Dios porque es que la caridad es el único lenguaje que existe en el corazón de Jesús y el corazón de Jesús es el corazón que referencia para nuestra vida en pureza y castidad entonces necesitamos el corazón de Cristo palpitando en nosotros y en los surcos del corazón de Cristo solo corre el manantial solo corre el río de la caridad por último la gratitud la alabanza la alegría que importante que es la alegría alegría que se convierte no en superficialidad porque estamos hablando de una vida ecuánime una vida serena y sabia pero la gratitud es importante llegar a esa alegría llegar a ese agradecimiento y esa letra G también nos está recordando algo importante todo es gracia y si todo es por gracia de Dios entonces volvimos al número 12 que es humildad que tienes que no hayas recibido primera corintios que tienes que no hayas recibido todo es gracia entonces no hay por qué ufanarse de nada vivir en la gratuidad vivir en la gratitud vivir en la gracia hemos conocido personas así si bendito Dios quizás algunos estamos más lejos más avanzados más atrasados repito que todos somos caminantes pero yo he tenido la alegría la alegría de conocer tanto hombres como mujeres de una verdadera castidad y eso es muy hermoso es muy hermoso porque la castidad así vivida se convierte en nuestra mejor carta de presentación fíjate que pocas cosas desacreditan tanto una comunidad como un escándalo sexual eso los escándalos son de inmediato motivo de profundo descrédito de las comunidades y una persona de inmediato se desacredita tristemente cuando un sacerdote ha fallado sobre todo si es en materia grave creo que todos hayamos tenido algún tipo de falla pero si es en materia grave si es algo escandaloso la gente es implacable se cumple lo que dijo Cristo la gente es durísima con eso durísima Cristo dijo si la sal pierde su sabor con que se la salará ya no sirve sino para arrojarla y que la pisotee la gente entonces es muy triste así como es triste la caída en la castidad es una gran carta de presentación un corazón puro un corazón que ama pero que ama con esa belleza con ese perfume con esa serenidad el corazón casto es un corazón al que uno se puede acercar fíjate que cuando una persona uno no le conoce el corazón instintivamente uno se retrae es un peligro es un peligro quien sabe que trae no se no se no me gusta no me gusta la manera como me mira no me gusta la manera como me trata la falta de castidad aleja la pureza de corazón la pureza en la intención la pureza en las costumbres atrae porque una persona casta es una persona que no me va a utilizar no me va a ensuciar no se va a aprovechar de mí es muy hermosa y tenemos que pedirle a Dios este don precioso todo lo necesitamos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por los hijos de los hijos amén